Se llevó adelante en el Salón Latinoamericano del municipio de Moreno el acto que permitió que nuevas empresas se incorporen al fideicomiso del Parque Industrial Ecoeficiente 1. Habíamos recibido instrucciones muy precisas del gobernador de poner esta herramienta del fideicomiso a disposición de los intendentes y la verdad que encontramos el intendente o es un socio digamos en este proyecto extraordinario. El Estado trabajando con las empresas privadas desarrollando este proyecto usando herramientas modernas como la herramienta del fideicomiso en este camino que estábamos emprendiendo de poner esta herramienta al servicio de los intendentes este es el primer fideicomiso de este tipo que estamos poniendo en marcha en la provincia. El mismo fue encabezado por el Intendente Municipal Mariano Hués. Junto al presidente de Vapro Mandatos y Negocio Sociedad Anónima, el arquitecto Juan Martín Repeto. Este, creo que es lo que tenemos que hacer, aunar fuerzas el sector privado, el sector público, los organismos municipales, provinciales y nacionales para generar las mejores condiciones para nuestra industria, para que crezca, para que haya empleo, para sostener el empleo como meta fundamental estratégica del gobierno. Creo que hemos encontrado un mecanismo que nos va a permitir, digamos, fortalecer la iniciativa del gobierno municipal con el aporte privado de los empresarios interesados en invertir en la zona. Si bien no empezó formalmente la etapa, hasta hoy, la etapa de obras, en realidad las obras ya están, se está avanzando, digamos, tanto se ha hecho el replanteo, la mensura del terreno, estamos con la apertura de calles, ya ayer estaban, antes de ayer empezaron a instalar la energía y tenemos, bueno, avanzado el cerco perimetral y en pocos días van a haber un gran avance de las obras. Ustedes saben que esta propuesta de la municipalidad es para desarrollar los dos parques industriales, este de 34 hectáreas y el que está enfrente de 50 y tantas hectáreas, y generar un fondo que revierta a nuestra población. No va a enriquecer las arcas municipales para los gastos ordinarios de la municipalidad, sino que crea un fondo afectado que se va a destinar solamente a la obra pública.